3, 2, 1 ¡Bienvenidos todos aquí! Sepa usted que tal vez no iniciamos siempre con el mismo ánimo, pero es que presentar dos veces Es la segunda vez ¿Por qué es la segunda vez? Porque este es para YouTube y para Spotify y para todo el mundo ¿Te importa menos saludar a la gente de YouTube? No, lo que pasa es que ya lo hice una vez y actuar otra vez como que me importa, ya es otra cosa La gente en YouTube es otro pago Saludos a la gente de YouTube, a la gente de Spotify Empezamos un bonito show y tenemos un bonito tema que se llama Cosas que no sabías Cosas que no sabías Y que nosotros no sabías O de repente te diste cuenta de algo a la época y vos decías Cosas que no sabían, vaya, primer dato ¡Ah! ¡Tírelo! ¡Tíre, tíre, tíre! Ya que estábamos hablando de YouTube, ¿verdad? ¿Sabía usted que el canal de los hijos de Morazán tiene más seguidores de El Salvador que de Honduras? ¡Ah! Dato curioso ¿En serio? Dato perturbado Otro que nos acabamos de dar cuenta, ¿verdad? Seguimos con seguidores En nuestro Instagram, nuestro contenido es más consumido por la gente de Tegucigalpa que la de San Pedro Bien, la gente de Tegucigalpa Mucha gente de Tegucigalpa está llegando aquí a... Muchas gracias A estos lares Muchas gracias Bien, la gente de Tegucigalpa Muy bien Yo le quiero decir Si usted es capitalino, bienvenido 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 Quizás nuestra manera de hablar no es tan parecida a la de ustedes No Pero ¿y cuál es la diferencia? Portátil, homie Portátil Ellos dicen rebanar a la trincada Ajá, a la trincada Ey, es que fui a rebanar con este... Gran rebanar Ay, dice la gente No, pero no es así Y rebanar realmente es cuando no corta el pan en rebanar Exacto, exacto De la manera correcta Bueno, y también saludo Igual, espero que no se haya molestado porque Luisito Comunica Dijo guineo, no dijo mínimo Dijo guineo refiriéndose al banano O banano también O banano, dijo banano o guineo como le dicen acá De hecho, en el título de su video dice Honduras País de Playas Bananos Y bebidas Bueno Bueno Para que vea Para que vea como somos los hondureanos de mal creados Y además, el chocobanano es chocobanano Chocobanano No es chocomínimo No es chocomínimo Ni chocobineo tampoco No, tampoco Pero bueno Vamos a hablar de cosas que no sabía Datos que usted seguramente en su vida O tal vez sí Pero y si usted sí sabe Por ejemplo, para la gente que está en vivo con nosotros acá en Facebook Que nos comente ahí un dato Perturbador Ya tiró uno Brian Caballero ¿Qué dice? Que el verdadero nombre de J.D. es José David Vaya dato perturbador Vaya dato curioso Porque puede ser Cierre Puede ser Juan Diego Ajá, puede ser O mi nombre es novela Jeremías Springfield Springfield, no Puede ser Jeremías Dubón Va O Jeremías Daniel Ajá Bueno, y así vamos Y así, cualquier ejemplo le puedo poner Pero bueno, ajá Dengan un dato ahí ¿Ustedes sabían Que el nombre completo de Francisco Morazán Es José Francisco Morazán Quesada? Sí sabía Sí sabía Pues yo les dije allá No Es que sería el colmo que no supiéramos Los hijos de Morazán Pero hay mucha gente que no sabe No, no sabe la gente ¿Usted sabía que Francisco Morazán Nació en Honduras Murió en Costa Rica Y lo enterraron en El Salvador? Sí Sí, sí, sí Ven, de hecho Nosotros fuimos a la tumba Donde él está Los restos Sí De nuestro Tumba a la caja mami ¿Quién sabe el verdadero nombre O el nombre completo De la que fuese Esposa De José Francisco Morazán Quesada? Fíjese que yo me acordaba ayer Pero se me olvidó Yo me Yo me Betunia 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 ¿Cómo que llamaba a Doña? Se llamaba Doña María Josefa Francisco Úrsula De la Santísima Trinidad Lastiri Lozano Viuda de Travieso de Morazán ¿De Travieso? ¿Ahí decían? ¿De Travieso de Morazán? Usted me está tomando el pelo No Drinking your hair Drinking your hair, hom ¿Cuál pelo, homi? No Hombre, repite el nombre María Josefa Francisca Úrsula De la Santísima Trinidad Lastiri Lozano Hombre, es que Yo me imagino que para poner los nombres antes Si está toda la familia Tirate un nombre ahí Úrsula María Josefa Josefa Trinidad Úrsula Úrsula Reyes Así se iba Y así se iba Lastiri Lastiri Vaya, vaya Vaya Ajá Y después en caligrafía Que le ponían a prender Hágalo ahí Todos los reglones Mi amigo me quitó a mi mujer Vaya datos Perturbados No Usted 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 de eso Usted de eso Bárbaro Ajá Otro dato curioso Que usted no sabía Otro dato Bueno, pueden ser datos curiosos Nacionales O internacionales O internacionales Correcto ¿Vos sabes cuáles son? Los dos estados Sí, sí Que son parte de Estados Unidos Sí, sí Pero que están fuera De tierras norteamericanas Hawái y Alaska No, Alaska no Pero Hawái sí Pero Hawái sí Y Alaska pertenece a Estados Unidos El otro es Puerto Rico Pero no es un estado No, es que no está fuera de la frontera Lo que está a la par El otro es Puerto Rico El otro es Puerto Rico Alasca dijo él Sí, Puerto Rico Y ajá Que haya solamente gobernadores En Puerto Rico Ajá Pero no hay un presidente como tal Y para ir a Puerto Rico Ocupa visa Porque como que fuera la USA Sí, sí, sí Ocupa visa Entonces no puede ir No puede ir No, por eso es que no Igual Hijos de Morazán Hijos de Morazán Ajá Sabían que en la ceiba Son más queridos ustedes Que los mismos creadores De contenidos locales No, pero yo creo que a la A la Morelos quieren A la Morelos súper quieren A Minisex A Minisex Si es que lo que no quieren Es a Supremo Es que a Minisex Como lo va a jodear Sí, hombre No se puede Le puedes tener un poquito de odio Un poquito Un pequeño Un pequeño odio Dice Y ustedes saben Vale Dato curioso Ajá Dato curioso A ver, Díez Chaval El verdadero nombre del chavo ¿Verdadero? El verdadero nombre del chavo del ocho Roberto Bolaño No, pero de personaje, homi Es que una vez Creo que lo iba a dar El nombre no lo dio No, es que lo dio Pero en el diario del chavo En un libro que Y realmente El más de dormir en el barril Imagino que tenía un cuarto El apartamento ocho El apartamento ocho Ajá Entonces, ¿cómo se llama? El diario del chavo Es un libro que escribió Roberto Gómez Bolaño Y ahí publicó El verdadero nombre del chavo del ocho ¿Y cómo se llamaba? Rodolfo Prieto Úrsula De la Santa Trinidad Rodolfo Prieto Filiberto Rafaelo Guglielmi Ese es el nombre del chavo del ocho Rodolfo Prieto Filiberto Rafaelo Guglielmi Mejor conocido Como el chavo Muy feo el nombre Sí, mejor el chavo Vaya dato Pero ese es el verdadero nombre Del chavo del ocho Rodolfo Prieto Guglielmi Para, más corto Qué macaneado O sea O llevar Prieto En tu nombre Sí, porque siento Que anda socado No, que anda Estos tres años curtidos O como Prieto O como Montúfar Montúfar Un gente que llede No le da ese feeling Pudiera ser Sí, o la gente que ha pedido Que hay un apellido Jami Que es como Que usted dice Puro narco colombiano Es que me olvidó Me olvidó Vale Qué buen segmento de Ariel Dato perturbador La muerte Le tiene miedo A la reina Isabel y a Chabelo Vaya, tú curioso Dice Wendy Rodas Un dato curioso Bien La voz interna Que escuchas en tu cabeza Mantiene un mismo Nivel de volumen Suena igual Gritando Que susurrando Si no me creen Prueben ¿Cómo así? No estoy entendiendo Le Pero Dice una vez más Cuando uno piensa La voz interna Que escuchas en tu cabeza Mantiene un mismo Nivel de volumen Ajá Ok Suena igual Gritando Que susurrando Si no me creen Prueben Bueno Pues es que ahorita No me concentro Pues no a ver en qué Bueno, pero gracias Por el dato Usted sabe que es imposible Tocarse Con las uñas El hombro Con la parte Esta del hombro Usted no tiene que rebanar Porque Tonto Ya iba a Zún Y diga ¿Qué es esto? Es como Bueno Este no es un dato curioso Pero dicen que los hombres Miran las manos así Y las mueren así Es cierto Es cierto Y porrón El que les hace iba Sí Celaco Alcalde ¿Cuál es el país Con más playas En el mundo? Usted no sabe El país Con más playas En el mundo Pero un millón de playas Sí Y canguritos Y canguritos Y canguritos Vaya datos Perturbados Y usted sabía Que ¿Por qué se le dice Chepo a los Chepo? Claro El hombre tiene que saber Sí, yo sé Claro, usted tiene que saber Porque les decían Un Chepo llamado José Un Chepo llamado José Entonces les decían Chepe No, hombre Y no era por Don José Francisco ¿Por ahí viene? Sí, homi Por Don José Francisco Morazán Por Morazán Chepe Por José Silvio del Valle Por Cabañas Y Cabañas No, el otro José Es que eran varios Entonces decía Ahí vienen los Chepes Porque iban todos Hay relajo Ah, cómo Cabalgado Entonces Decían Vienen los Chepes Vienen los Chepes Vienen los Chepes Vienen los Chepes Y la lengua Se fue torciendo Y le dijo Chepo Pero es que Esa teoría No sé qué pedo Porque es lo mismo Como cuando ¿Por qué nos dicen Catrachos a huevo? El general Florencio Satruch Ajá Por el general Florencio Satruch Que fue a pelear Que ayudó A los nicaragüenses Cuando estaban los ¿Cómo se llaman estos? Los sandinistas Los sandinistas Correcto Entonces fue a pelear Y entonces Como iban con un super ejército El ejército del general Satruch Era tenebroso Los satruches Entonces eran los satruches Y que la lengua Se fue enredando Y que de repente Fue catracho Entonces Son teorías muy inciertas No, es que antes Era catruches Después Y después catrachos Catrachos Bueno Son datos Son datos que no No sé Ahora Datos medio guaya Medio guaya Datos medio guaya Ahorita ¿Cuál es el órgano Más grande del cuerpo? Yo sé Bueno, el mío Yo ya sé Yo lo conozco Pero el de la mayoría De la gente Es la piel Sí Porque hayamos otros Que Ah, bueno Ah, pero que también es piel Tenemos más piel que otros Más chumpas Homie Uno que va Te sabe Y es de dos colores ¿Verdad? Qué molesta este chaval Con eso Yo lo digo por mi nariz Pues sí Con humildad Y yo por mis párpados Con mis párpados Porque es un grandísimo Voy a ir por la tola Se va a ir este deprimado Ok ¿Qué otro dato El perturbar Ay, tiró guardina a uno Le pongo tiró a uno Ajá Bueno, vale Vale el reto Mi querido hijo Santiago Me lo dijo Ajá Me dijo Papá, te voy a dar un dato curioso Ajá ¿Vos sabías En qué fecha nació Johnny Bravo? Fue un 14 de febrero Y por eso Johnny Bravo Nació con la maldición De ser enamoradizo Es el feeling Del personal ¿Sabes quién más nació Un 14 de febrero? Carlen Pérez Mi compañera del canal Y por eso Andá enamorada Y por eso Andá enamorada Hay en el play Pero bueno Ahí está Por eso es que El hombre Este Johnny Bravo Es enamorado Porque nació Un 14 de febrero Dice Gualdina Que los ojos Hacen más ejercicio Que las piernas Sí Porque uno Super Benal Gotham Bueno ¿Por qué lees? ¿Ustedes? Sí pues Bueno Nos pasa leyendo También Es cierto Bueno Pero fíjese que Otra de las cosas Que es un dato curioso Acá Que dicen que Al indio Lempira Lo mataron Con traición Con traición Que sacaron Una bandera blanca Y lo vieron Un caremaje Ahora yo le voy a decir Con todo respeto Yo le voy a decir algo Los indios en ese tiempo No sabían que La bandera blanca Era símbolo de paz Significaba paz Correcto Entonces Que iban a saber Y sale el indio Ah para mí Que vos estás Voy a ir No No fue así ¿Cómo fue a mí? Dígale a la gente ¿Cómo fue? Entre dos Lo tuvieron que agarrar Porque era un animal Chiquito Chiquito Fue así Pero era un animal Hablando de Un teófimo Un teófimín ¿Sabían ustedes? Pero es que no ha terminado La historia No ha terminado Y lo mataron entre dos ¿Cuáles fueron Las montañas O los cerros Donde murió la empira? Ah cuenta ¿Sabía usted? ¿Ciguatepeque? No ¿Sabía usted? Sí hombre En el Celaque No En las sierras De Congolón Cuyucutena ¿Qué lo dice el himno? Cuyucutena Y piedra parada Ajá Es cierto Sí que uno es la broma ¿Cómo está? Agüero Ajá ¿Cuál? 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 ¿Dónde queda eso? ¿Cuál es mi? No amigo Uno decía la 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 peña parada Dice uno O los porrebanes La peña parada Bueno nos habían Vaya datos que les dio ahorita No es que eso Deberíamos de saberlo Colegio de vagos Congolón Cuyocutena Y piedra parada Ahí rodó la empira Ahí rodó Ahí está Ahí sí Ahí está la explicación De la tercera estrofa El himno nacional Sí Y Qué incómodo se escucha Cuando viene un extranjero Y dice Las lempiras Siempre Los extranjeros dicen eso Las lempiras Yo creo que si lo googleas No es que lo que pasa Que el lempiras Como Parece ser femenino Pero fíjate que El que andaba ahí Con él No le pudo decir No fíjate Luisito Volvió a grabar ese clip ¿Quién va a corregir a Luisito? A mí pero Pero es para que salga No pero es que fíjate que Muchos datos que tira Luisito Es porque la gente Se los dice Pues sí Y fíjate que O sea Ajá cabal Entonces como Como Sigue Él va como recopilando Los datos Vaya por ejemplo Cuando el man Averigüe Por qué le dicen Baleada a la baleada ¿Qué datos Cree que le van a dar? El de la balacera El de la balacera Seguramente que es el más Que es el más popular Pero honestamente Yo había escuchado Que tiene un poco más Del sentido Y es un poco menos violento Ajá De que la tortilla De harina Cuando usted la pone En el comal Le salen puntitos café Que parecen balas Entonces es como Baleada Que la tortilla está baleada Me parece un poco más Parecen huecos en la tortilla Correcto Entonces me parece un poquito más Bonita la historia Que decir No hombre Que había una señora Que vendía una tortilla doblada Y La rociaron Y después Ahí donde la baleada Ahí compremos No pues Está bien feo Y a ver ¿Y cómo iban a comprar Donde la baleada? Si la balearon Y la balearon ¿Qué iban a comprar? Ya nadie entendía Ahora Ajá ¿Por qué le llama Macheteada a la macheteada? Ah es que vino un tipo Porque vino un tipo Estaba una señora Haciendo los panes Y le pegaron Ahí si va el ejemplo Que dice Fanconi Porque la macheteada Es una macheteada Le hace los machetazos A usted Ah pero en la tortilla Pero Ajá Entonces con lo que uno ve Seguía el nombre Entonces la baleada Por los Orificios que se forman Vaya porque Parecen orificios Que parecen orificios Correcto No es porque agarraron Una doña ahí Con una colima Bueno Ojo Yo no sé No estoy seguro Pero me parece Un poco más Sensata Esa teoría Que la señora baleada Que parecita Entonces a las tortillas De maíz Les podría decir Las infladas Porque es que Hay algunas Que nos inflan también Hay gente mala Que no puede dar tortillas Ahora Con ocupar ahí ¿Ustedes saben por qué En Europa manejan Del lado contrario? Sí Perejo mí ¿Qué pasa? Es que como está chateando No yo estoy aquí viendo No le presta atención A los rebanes No yo Yo Enseñe que está viendo Es live Ah Bueno ¿Qué le iba a decir? ¿Por qué los europeos Manejan al otro lado? Yo sí sé A ver Porque la carretera Está para el otro lado No hombre Dale un chance Dale un chance Es que Pobrecito Que no está poniendo atención Dale un chance No se vaya No se vaya ¿Pero por qué En serio? Porque Goza Goza La goza Napoleón Era zurdo Entonces Los caminos transitados Que van a la Si usted va a la derecha Pues él Para combatir No se le hacía muy fácil Por la zurda Entonces él dijo ¿Saben qué yo aquí en Francia? No hay que controlar Y todos estos lados Todos van a circular al revés Porque a la hora de combatir Y manejar su espada Con la otra mano Pues se le hacía más fácil Todo es porque Él era zurdo Todos los derechos del mundo Valieron maceta Es que quien controlaba Ahí en ese momento Era Napoleón Entonces él dijo Aquí en estos países Donde yo controlo Es al revés Mira qué dato Porque él era De los que iba allá A darse con todo Bonito dato Vaya dato perturbador Vaya dato curioso Hombre yo tengo una curiosidad Que de repente Zúñiga La curiosidad Me mata Y no aguanto Quiero ¿Por qué las satélites Se llama las satélites Zúñiga? Te voy a explicar Vaya Que mentira A ver Mentira la gente Tonto nosotros Que lo escuchamos Pero de verdad Dígalo Claro mira Cuando se construyó San Pedro Sula En los años 1874 A ese sector De colonias Que fueron De las primeras colonias En San Pedro Sula Les empezaron a poner Nombre a las colonias Del planetario Por eso es que Las satélites Se llaman las satélites Las planetas Se llama la planeta Y la No Está la Saturno La Júpiter Que son colonias Si la Júpiter Si 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 Papi es cierto Si No es casaca Si Si porque la Marte No conozco No pero si Está la Júpiter La Saturno La satélite La planeta Que son colonias Que están alrededor De las satélites No es casaca Que pasa Vaya yo no sabía Me preguntaste Te di un dato curioso Y por eso Solo pregunté a vos Bien ahí Es un error De un comunicador Hablar falacia Hablar patrañas En este programa Alguien de la Júpiter Que nos esté viendo Si Que no creo que ¿Sabe donde queda la Júpiter? Usted ha ido a ver Diablas ahí Respetenme Unas alienígenas Hombre Hombre Respeta a la gente Que vive en la Júpiter Hombre Hay que respetar A la gente Que vive en la Júpiter Un agití Un agití Por ahí Mentira Ponen ahí No es por eso ¿Quién dice? Bueno que Junior Santos Ponga cuál es el dato Bueno que lo escriba ahí Vaya ahí está Yo soy de la Júpiter Yo le voy a decir Yo una vez fui A la Saturno A la colonia Y yo pensé Que era mentira Satélite Ponga la tola De la Jeta ¿Cuál rima ahí? O cuando dijeron Cuando dijeron Que dijo eso Espérame Que le voy a contar Yo pensé Que me estaba mintiendo Y la Saturno Existe Hombre Pero queda la par De la satélite Queda la par De la Júpiter Hombre Es que este Nos está viendo La cara Es holgorio El que tiene Por dentro Este Hombre En serio Hombre No Pero ahora La gente Puso que es verdad Es verdad La Durano ¿De qué? ¿Y qué peor de ahí va? ¿Cuál? 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 La Durano Urgo Urgo Es que el remano Está ahí A la flor de pez Pero la gente Que vive ahí No me va a dejar mentir Mire Si alguien vive en Urano Díganle que le den En otra cuadra En otra cuadra Y peor Peor El Urano Y al fondo Al fondo Vaya todavía Y vaya A colonia A cinquitos Sí hombre A cobre Que entre la VIA Y la satélite Es cierto Lo voy a llevar A la Saturno No quiero ir Le voy a ir A la japonés Que vaya ahí A la Saturno Y a la Júpiter No en serio Pero son barrios O colonias Son colonias Queda ahí Por Pollo a la Vuelta Hay que ir a la Júpiter Hay que ir a la Júpiter A mí no A ver Es cierto No ¿Por qué no? Colonia Júpiter O tal vez es un pasaje Que se llama la Júpiter No Es la Júpiter Es la Júpiter ¿Por qué? Sonido Nos está viendo La cara de su De soquete Hablando patrañas aquí La Plutón Le voy a decir Otro dato curioso Otro dato curioso Usted sabe Cuál es la Vaya ¿Cuál creen ustedes Que es la ciudad Más visitada En el mundo? Yo podría atreverme A decir que es París París ¿Y usted? Nueva York ¿Y vos chaval? No Va Entonces Gracias chaval Dice Aunque no lo creas Porque es Como un Son Mejicanos Y toda la gente Sí es cierto Es cierto La ciudad Más turista Que recibe más turistas En el año En un año Es Bangkok Oh Ajá Que recibe Al menos 22 millones 700 800 mil Sabía Es que este es un día Me está sacando De quiso Y hago Bueno Recibe 22 millones De visitantes Anualmente En este lugar Ok Ahí por las estrellas Dice Ha recibido Más Más gente Que ciudades Como Londres Nueva York Y París ¿Qué das tú? Pero en Bangkok ¿Qué va a ser la gente? Pues yo no sé Porque para empezar Yo nunca he dicho En mi vida Yo al menos yo Quiero ir a Bangkok ¿Qué ganas de ir a Tailandia? Tengo No Dice Miren Mili Escobar No ¿Qué dices? Buen dato ¿Sabías qué? Dígalo JD ¿Sabías qué? Si las mujeres Pegamos la lengua Hasta abajo Al hacer Un felacio A los hombres No nos ahogamos Y cada vez más entera Vaya dato Vaya dato Tómele captura Vaya Terturbador Bueno Si alguien quiere probar Miren Hay likes de Daniel Alejandra Madrid Sabían ustedes Vaya homi Que está bonito ese dato No relacionado con el delicioso Ajá Que si usted hace el amor En cuarto menguante La cuarta me aguanta No 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 Homi Espere Disculpe Es que este Sabían ustedes Que si hacen el delicioso En cuarto menguante Ajá En la estación del año De la luna En la colonia Pero la mujer arriba Tiene más posibilidad De tener gemelos Es cierto Dato curioso Científicamente comprobado No Mira la abuela Él lo dijo Es como la abuela Ah mira la panza Es puyuda Así El niño El niño Pero la panza está ahí Como regada Así No Pero tienen razón Pero ajá Como la cosa Si está en cuarto Menguante Ajá Ajá Y la chava está arriba Ajá Hay muchas posibilidades De que tenga gemelos Ok Pero Para empezar Homi Para empezar Díganle a la gente Cuál es la cuarto La gente no sabe No sabe Cuarto menguante Ajá Es la que le sigue A la media luna Bueno Que hay Cuarto creciente Cuarto menguante Luna llena Y luna nueva Luna nueva es la que no se ve Luna llena es cuando está llena Cuarto menguante Es cuando va menguando Menguando es como que ya se va Va desapareciendo Y cuarto creciente Es cuando la Está como para arriba Dice Como sabe A ver que la gente Pide con un sponsor Bueno Léalo Léalo Dice Jeff Oliva Sabillon Dato curioso Honduras 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 Tiene tres independencias La primera Es la independencia de España En 1821 La segunda independencia Entre México Con Centroamérica En 1824 Y la tercera La independencia De los cinco estados Centroamericanos En 1838 Eso fue resumido Que excelente dato Bien Vaya dato curioso Pero me hubiera gustado Ser español Bonito dato Si hombre Porque es europeo Bueno En esos tiempos En esos tiempos Fue que muchos países Bueno México y Estados Unidos Se robaron tierras Entre ellos también Por ejemplo Chiapas Pertenecía A Guatemala Y se los robaron Y se los bajaron Nuevo México Nuevo México Igual que Texas Los mexicanos Los pelean Decían que era de ellos Ustedes saben Por qué a los gringos Les dicen gringos A ver ¿Qué pasa? Díganme Díganme ¿Usted sabe? No A mí no sé ¿Usted sabe? Es que cuando uno sabe Uno dice No sé No sé Bueno Le voy a contar Cuando los mexicanos Empezaron a emigrar A los Estados Unidos Los militares estadounidenses O la migración estadounidense Los empezaba a detener Y ellos andaban Vestidos de verde Entonces Los mexicanos Les decían Gringos Gringos Homie Es la peor tontera Homie Homie Es cierto Homie Vámonos Es verdad Es verdad Vaya Ahí está chaval Decirle chaval A esto que no saben nada Esperate El historiador Esperate Le creo a chaval Ahorita Esperate Habla chaval Y yo escuché Ese dato De parte de los mexicanos Es verdad Vaya Porque no me creen Porque me subestiman No Pero no es porque andaban de verde Es por el uniforme Del army Pues si No es verde Ah Pero es que ustedes que andaban de verde No pues si Pero el dijo los militares Pues si los militares andaban uniformados Ah ok Ya cuando dicen Uniforme del army Entonces ya Pues le di Gringos Ah yo les creo Gringos Que tiene un poquito de sentido Es que así es Homie Como ustedes ríen Que pasó Porque ustedes me quedan Con los ojitos pispiretos Bueno a mi Porque es lo único que tengo Ok Otro dato perturbador Ahí queridos amigos Ya Ey Zuniga hoy se preparó Si Se preparó Pero Dijo no me dio guaya Voy a decir un dato Que no es pagado Porque tengo que mencionar Una Una marca Una marca Correcto Saben En que dos países del mundo No se puede consumir O no hay coca cola En Corea del Norte Y en Cuba No hay No hay coca cola Ey mira Pero ninguna Vería de cola Me mandaron Me mandaron Miren ustedes Un artículo donde está El verdadero dato De donde proviene El nombre de la colonia Las satélites Gente que bonito Léelo Puedes leer Que bonito Que bonito Mira O mandalo Para que lo dejamos nosotros Mira a ver Recordó Bueno están hablando De una persona Recordó que la colonia Nació allá por 1981 Con el nombre de Policarpo Paz García Por 100 años Falló 1820 Dijo este No 1981 Claro Que digo yo No es Azunia Azunia Ok Pero la compañía Que promovía la venta De las viviendas Le cambió el nombre Por satélite Pero el nombre inicial Fue Policarpo Paz García Uno Esta es mejor satélite Vamos a la poli Porque Para la poliparco Policarpo 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 Entonces Por la cercanía Que tenía Con la cabecera municipal ¿De qué? Me gusta más La teoría de Azunia Espere chaval Mire otro dato perturbador Le voy a dar mejor Usted sabe cuál es Bueno pero estaba mal Azunia Pues ¿Sabe cuál es el libro Más vendido de la historia? El Nacho El libro Nacho La Biblia La Biblia Y el segundo Ah el segundo Puede ser ¿Cuál puede ser? El segundo más ¿La de Playboy? No Es una revista Es una revista Ah es cierto Es un libro Ok No no sé Lo de Love the Rings No El segundo libro Harry Potter Tampoco Se llama El Quijote de la Mancha El Quijote Y lo escribió Eh Gael García Márquez No Gael Cervantes Miguel Cervantes Saavedra No amigo ¿No qué sabe? Vaya dato curioso Sí 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 Ahí la gente sabe Don Quijote Qué bonito Qué bonito la gente Aquí está Qué educativo este programa Seguimos con los datos Perturbadores ahí ¿Qué otro tiene usted? Yo Ah voy a ver ¿Por qué Facebook es azul? ¿Por qué Facebook es azul? Ajá ¿Por qué? Porque es que dije que Que Zuckerberg Es daltónico Es daltónico Pero daltónico No es que no No reconoce ningún color No No es que no reconoce No es que lo distorsiona Que él mira rarón Sí por ejemplo El rosado Lo puede ver azul Ah ok 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 Pero no creo ¿Vos sabes cuál es Eh El disco musical Más vendido de la historia? Yo sé Yo sé Es si sabe Eh This is it No Thriller 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 Pero era Michael Jackson Pero era MJ Es de MJ Es de MJ Es de MJ Y la película más taquillera del cine Eh Se llama Se llama No 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 Avatar 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 Amí Wow Hoy un animal Amí ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo estamos educando esta gente? ¿Qué le puedo yo decir? Bonito 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 Buena pasada Y de Honduras Amí ¿Algún dato así que podamos dar? La primer capital de Honduras Ah sí Ah Espero que todo el mundo sepa Espero que todo el mundo sepa Es que la gente va a decir como hay agua Y no como hay agua Pero vamos a ver Vamos a ver Y ya le dio una pista a usted O sea ya quitó como hay agua del mapa Yo ya lo había puesto yo en un video ya días Y la gente erró Erró mucho Erró Erró mucho Pero hubo gente que hacer todo Tal vez dos personas Hombre ya que están tirando bonitas preguntas Yo digo que los ganadores los elijan así Pues tiren una pregunta yuca Bueno ahorita tiro esa Y no he leído la respuesta correcta ¿Cuál fue Trujillo? Axel Galvez Pero ¿de dónde será? Si los quiere ahí los boletos también O si es olimpista Es motado ¿A qué va a ver con él? ¿Y qué tiene que Tiene que ser de dónde? De aquí El partido no era olímpico mañana Tiene que ser de la Zeta O Real España Pero ya lo dijo él Pues lamentablemente No pero hay que darle a alguien que vaya Pues sí pero no con esa pregunta Tiene que haber otra pregunta Ok Eh vamos a ver A mí de la Ceiba están viendo muchos aquí Sí saludos hasta la Ceiba Saludos a la gente de la Ceiba Bueno a ver si la gente puso atención A ver ¿Cuál es todo el nombre De la mujer Viuda De José Francisco Morazán Quesada Y que ponga todo el nombre Le vamos a dar los boletos Para ir al partido de España Maratón O Maratón España Ya están googleando Ya están googleando Bueno no importa porque lo pongan ahí Los primeros Él es el responsable Todo el polvo en tu casa ¿Cómo no? Sí Del polvo homen En la casa Usted es el responsable ¿Yo por qué? Sí porque usted vota Hijío Pero ese es un dato Me estás insultando Hombre no entiendo Un dato homi El 90% del polvo Es células muertas De nuestro cuerpo Sí y usted sabe Que el polvo No se extermina Solamente cambia de lugar Sí O sea Usted limpa esta mesa Pero cae a Pero cae a Cabal Bueno nos vamos Ya vámonos No me esperece Dice Elías Fonseca ¿Qué se hizo? Se me fue Yo lo dije una vez Tal vez la gente se acuerda Yo una vez lo di en este momento show Ahí está ¿Cuál era la comida favorita O el plato favorito Para comer? O sea la comida Sí 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 De José Francisco Morazán Quesada Usted lo dijo Yo lo dije una vez Tal vez hay gente que se acuerda El plato favorito Ajá La comida favorita Porque un plato Esa es la pregunta Sí es la pregunta ¿Cuál era la comida favorita De José Francisco Morazán Quesada? Pero es que aquí Yair Funes ya puso María Josefa No bueno es que se está bien Vamos sacando los ganadores Yo le estoy dando esta pregunta A ustedes también Pero es que el rol Es que el comentario va para arriba ¿Y cómo sacamos eso? Saca Vaya Vaya que yo le voy a dar Una pregunta Ajá De algo que yo aprendí En uno de los viajes que hice ¿Usted sabe qué significa Panacán? No Y como uno no sabe No anda inventando Panacán No 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 Dato curioso Para que le responda la gente ahí Y que se gane el pase Alguien de San Pedro Hombre pero es que el raro Es que los comentarios Se van para arriba Pues no es que el chaval Este vivo Pues que haga algo Yo no sé Cómo querés que lo fije Yo no sé hermano Porque no sabes qué Que esté pendiente Es única Porque lo que pasa De lo de Panacán No podemos Los comentarios se van para arriba Y tenemos que verificar Si son de San Pedro Bueno pero que participa La gente es a Pedro Iris Omar Castro Bueno entonces Con esa pregunta nos vamos Entonces Pero es que ¿Cómo vamos a saber? Bueno entonces No nos regalemos boletos No Esa gente la tiene que saber Hombre Alguien de San Pedro Que quiere ir al estadio Ajá Que responda ¿Qué significa Panacán? Ya pusieron ahí A ver a ver a ver ¿Cómo se llama? No sé si está En lo correcto Vamos a ver ¿Cómo se llama? Sambo Preparado Era el platillo Eduardo Estrada Puso ahí Léelo Que Parque Nacional Cerro Azul Meámbar Correcta la respuesta Correcta la respuesta Bueno Si es de San Pedro Sula Y le interesa ir al partido de mañana Que confirme Y nos escriba ahí en privado Bah ahí está Mire si usted mirara mis videos Ahí yo digo Ya tu curioso Es de San Pedro Sula Bueno ahí tiene el ¿Y cuántos son? ¿Cuántos boletos son? Un pase doble Ah ya es lo bueno entonces Ah bueno Estuvo Estuvo Bueno El platillo favorito De nuestro querido general Morazán Se llama carne prensada Carne prensada Carne prensada Que era una carne literalmente prensada Es muy popular En Comayagua Donde él Básicamente pues ahí Ahí estuvo mucho tiempo Porque era la capital en ese tiempo ¿A qué usted acuerda? En Comayagua Entonces Le gustaba mucho esa carne prensada La carne prensada Era muy popular Por la gente De Pisto Era una comida Bastante ¿Cómo se llama? ¿Cuándo es? De alta jerarquía ¿Cómo se dice? Cara, cara Sí cara Premium 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 Que quise otra palabra Que no me salió Pero sí La gente pudiente Comía bastante carne prensada Ahora pues ya todos Y eran pocas las personas Que sabían la receta Ahora se ha popularizado Y ahora pues mucha gente Comía y abusaba Esa carne prensada Que es muy riquísima Es rica Es delicioso ¿Qué pasa chaval? No me estoy riendo Las cosas que escriben la gente Aquí hay una pregunta interesante Mira cuál fue el primero hondureño En ser nominado A un premio Nobel Te viola en Zúñiga No fue el doctor Moncada Moncada No yo no sé Hay una pregunta ahí Hay una pregunta ahí Salvador Moncada No no fue él No no sé Por el descubrimiento Del óxido nítrico Sí porque ayuda a la viagra ¿Va? Con... ¿La viagra es? Es uno de los componentes De los componentes Que lleva la agra Es un vaso dilatador Correcto Homie es que yo sé Homie Varias papadas Yo también homie Lo que pasa es que son Pero vamos a poner aquí Primer Hondureño En ganar No Ah sí Sí porque Carne Carne atorada Carne atorada ¿Vien qué? Sir Salvador Moncada De la aspirina Ahí está Sir Salvador Moncada No aquí dije que no Ah no Pulitzer No es que aquí está poniendo Un premio Pulitzer Que no es ese El que anda buscando Mire otro dato curioso Que aprendí yo ahí Usted sabe Que No voy a participar De hecho mi nombre Guaya No esperate También Pero es que Jair Funes ¿Sos de San Pedro No de San Pedro? Para darte un boleto Sí Un dato curioso Que aprendí Usted sabe Que las concesionarias Que construyeron La represa hidroeléctrica Del Cajón Del Cajón Del Cajón ¿De dónde son? Pues si Bueno eran europeas Habían suizos Italianos Y franceses Pero ¿Sabe Qué es lo más curioso? ¿Qué es lo más curioso? Que murieron Jorge 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 es el más curioso Dígame homie No hay nadie homie Porque Jorge es el curioso Sí porque antes Era el gato Pero murió No entendía El chiste El guay Súper dato curioso Ponen Santi se ganó El PS5 No 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 Mire Le voy a terminar De dar el gato Lo del gato Homie Es que no Mire a vos ¿Quién mató al gato? No sé La curiosidad Mató al gato Homie Qué chiste Entonces yo dije Bueno homie Usted no le entendió La gente está feliz La gente está feliz Con el chiste Chiste malo Pónganlo ahí No homie Entonces Se murieron Alrededor de unas 150 personas Para la construcción Para lo que fue La verificación De la construcción Del Cajón Porque tenían que ir A ver las montañas Allá Y como no había Indumentar y maquinar En esos días Y sabe por qué es cierto Porque hay unos nombres Ahí en una placa Que yo vi Una placa Ahí me imagino Que ahí Mira las personas Que perdieron la vida Por la construcción Del Cajón Bueno sepa usted Dato curioso Ahí está En Honduras Quiero conocerte Porque vean Que aquí tratamos De educar a la gente Ok Les quiero decir Lo del Nobel De la Paz Porque ya lo googleé Homie El chiste de Briner Everson No lo voy a leer No lo leas No La parte más dura De un vegetal No lo vamos a leer No lo vamos a leer Ya sabemos cuál es No Dice que Loco Han habido tres personas Eh Que han Tres hondureños Que han estado nominados Al premio Nobel De la Paz De la Paz De la Paz El premio Nobel El premio Nobel Perdón Correcto Que Ya dijimos Cierre Salvador Moncada Ya dijimos de Marielena Botazzi 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 Pero la primera Se llama Argentina Díaz Lozano Ah Argentina Díaz Lozano Que fue allá en 1968 Y ella es una periodista Y escritora Que se destacó por su obra Peregrinaje Peregrinaje ¿Cómo? Peregrinaje Que me cuesta decir la Ereba Hasta ahorita me doy cuenta ¿Supremito? Puro supremo Sí Entonces estuvo Nominada en 1968 Y también estuvo nominada No perdón En el 68 Estuvo nominada Para un premio Que se llama Cruzeiro Do 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 En Brasil Y en 1974 La Academia la nominó Al premio Nobel De la Literatura Excelente ¿Y usted? De la Vaganza Ahí está Mire pone Juan Carlos Hernández Después del dato perturbador Que le di al cajón De la gente que murió Dice por eso se llama el cajón Porque ahí quedaron encerrados No Hay que tener respeto Por la gente Y por los muertos Sí Es que ya con los finados No No hay que jugar Dice Bueno le damos algunos datos curiosos De la gente antes de irnos Mai Serrano dice Dato curioso En Honduras Se encuentra el segundo arrecife De coral más grande del mundo ¿Sabes de dónde está? Rotan Sí Rotan Poste ¿Qué puedo? No poste Porque lo dijo JIT No porque yo sabía Pero es que tal vez Hay uno en Cayos Cochinos Que es gigantesco también Pero el primero Este ya está en Rotan Dice Sabon Antonio Castellanos ¿Sabían ustedes Que en Honduras Hay volcanes Pero todos están inactivos? De hecho Hay uno en el lago ¿Saben? Y yo tengo un conocido Que vivía ahí Un conocido Que ahí nos íbamos a besar Con él En la casa de él Y él vivía rodeado Así de árboles Pero O sea Se ve Literalmente Se ve el cráter Obviamente El volcán Que van Que vago Que gran cráter Amigo Que vago No fui el primero Yo Pero estaba Hasta la pata de árboles Obviamente Pero se ve La forma Pregunta Alejandro García ¿Saben qué ciudad de Honduras Se llamó Puerto Caballos? Cortés No Yo creo que fue Trujillo O Trujillo Puede que Trujillo Bien ahí puede ser Pues podemos googlear No Ahí va a escribir el tipo Ahí va a hay que escribir Vaya pues pregúntenos bazookas Antes de irnos A ver si sabemos Fanconi ya no está altera Para todas las alienígenas Para todas las de Saturno Hombre Y le van a dar un meme A usted sienteando a un alien Ahorita ya está Guillermo aquí Ya dio la idea hombre Ok Hay que leer los datos perturbadores Dice Eduardo Suazo ¿Sabían que nombraron A las cascadas de Pulapanzac? Ya que llegaron Unos turistas chinos Dice Y vieron desde abajo A un gordo tirarse Y cuando el gordo cae Unos chinos le dieron Ese goldo Cuya pula panza ¿Qué? Solo a Zúñiga le dio Cayó panza arriba No le entendí Está malísimo Homie que horrible Está pero malísimo Es como Es como aquella pasada De que Sí es que está ahogado Ahogado Que la palabra Que antes Es el chiste Es que sale en TikTok Así es el chiste Es que está riendo Genuinamente Que pensaba que La palabra vegano Era Era A que así le decían En En Francia Cuando se da calor Vegano Que estaba en verano Como el invierno Es que así de malo Este es el chiste Lo leí No pero estuvo malísimo Dice ¿Cuándo van a rifar El play 5? Dato curioso Cuando salga el 7 Vale Le va a dar un dato Antes de irme Dato curioso Ya se va Ya se va Porque En la mayoría De países latinos Algunas monedas Le dicen El peso Ajá ¿Sabe por qué? O incluso nosotros Usamos el peso Porque viene un chino Y un peso Porque homie Míralo En la época De la colonia Usted sabe que La moneda La manera De tener dinero Era a través de monedas Eran monedas De plata Monedas de oro Y así era la manera De intercambiar su dinero Entonces cada moneda Era Pesado Ajá Era un peso Tenían un determinado peso Entonces si usted tenía Una moneda Usted tenía un peso Porque pesado Trajiste 200 pesos Ajá Porque eran 200 monedas Que tenían ese peso Dato perturbador Qué loco Bueno Es lo que hay Es que te voy a decir que sí Porque honestamente no sabía Sí Entonces para qué Voy a poder discutir aquí Qué bien hubiera quedado Salvador Nasralla En este episodio Sí Belicen Te llamaba Honduras Británica Ajá Honduras Británica Se llamaba antes Belicen Ajá Usted La gente no sabe Que Gran Bretaña Está compuesto por varios países Claro No es un país Yo me sé Yo me sé dos De los países A ver A ver Inglaterra Escocia Escocia es uno Y Cotland Y creo que el otro Oh, oh, oh No, no es el otro No, el otro No, ni idea Irlanda Iba a decir Bélgica Pero no No, Bélgica no Es Inglaterra Gales Escocia E Irlanda Sí Gales Que es el país de Gareth Bale De Gareth Bale Y lo único que conoce Gales Y el Reino Unido ¿El Reino Unido qué es? Sí ¿Qué países componen? El Reino Unido Inglaterra Inglaterra Y otros más Escocia De ahí también Y Gales Y Irlanda Todo lo mismo Bueno, yo creo que estamos hablando tonteras No, no, mi homi Es que hay datos curiosos Yo ayer les di un súper dato ¿Cuál? Que me gustaría repetirlo Que la gente pensaba De que la capital de Bolivia Es la paz Y no es la paz Sucre se llama Es que la gente no sabe Homi Todo el mundo pensaba De que era la paz Bolivia, la paz No es la paz Es sucre Sucre se llama Bueno, ya ¿Por qué el país se llama Honduras? Bueno ¿Ustedes saben cuáles son las partes de su cuerpo Que no sirven, pero sirven? Tírala, tírala La cera y los mocos Pero es parte del cuerpo Pero sí sirven Sí sirven Pero no sirven tampoco No, pero sí sirven Pero usted no va a dar los mocos toda la vida Ni la cera tampoco Ah, ok O sea, que funciona Pero hay que quitarla Hay que quitarla Porque los mocos le sirven Pues usted no sabe Sí, para huevarlo en cámara No sirvió de bonito contenido Un moco de su Sí, ahí estuvimos pegados Porque los mocos secos Bueno, él Permiten que el sucio A usted le quede ahí Correcto Igual que los pelos Ajá Los bellos O sea, los bellitos que hay Pues sí, los pelos Hacen que por eso el moco se forme Bueno, vámonos Ya cuando están hablando Esto Ey, espéreme Dice Dato curioso El cobertor de Fanconi Está basado O inspirado En sus propios ojos ¿Y por qué tiene flash esto? Bueno, no vamos Va, rebanenme Bueno, ahí está el link Para que usted nos pueda Describir al WhatsApp Que todavía tenemos Boletos disponibles Para lo de la rifa Y es última ¿Quiénes componen los Países Bajos? Está Holanda Y vos las Holandas Sí, es que No me acuerdo de otro ¿Qué demás? Es que Países Bajos Antes era Holanda Antes era Holanda Antes era Holanda Ahora es Países Bajos No sé si hay algún otro país Que conforme Lo que antes fue Países Bajos Que hay otro país Más abajo que Holanda Es que lo que pasa Es que está compuesto Por islas Eso sí sé Que una es Aruba Ellos anduve en Aruba Y hay mucha Persona de origen Holandés Todavía ahí También uno que vea Curacao, San Martín Y Holanda ¿Y sabían ustedes Que cierta parte de Rusia Está en Asia Y la otra parte Pertenece a A Europa A Europa Sí El único país que está En dos continentes Básicamente voy a dejar de grabar Sí, es que ya estamos Al tontero No, pero lo que le digo